También en otros rincones de las islas se celebra la festividad de San Juan y uno de ellos tiene que ver también en la isla de Gran Canaria, en el municipio de Telde. Ahí está Jessica Díaz porque además tiene una jornada muy festiva y ha comenzado con actividades muy familiares, Jessica. Buenos días, Estivali, de nuevo. Buenos días, Canarias. Pues me encuentro en el casco histórico de San Juan, en Telde. Poco a poco se va animando la gente a venir hasta aquí. Ahora mismo pues está la feria empresarial, la recoba y más abajo en el barranco tenemos la feria de ganado y también se está celebrando la Eucaristía, pero son muchos más los actos y de hoy vamos a hablar con el alcalde de Telde, con Juan Antonio Peña. Buenos días y felicidades por su salto. Muchas gracias, buenos días. Pues como decimos, una amplia agenda para hoy, ¿verdad? Sí, es el día grande de la ciudad donde celebramos nuestro patrón, San Juan Bautista, y esto poco a poco va cogiendo cuerpo y por aquí pasarán miles de personas durante toda la jornada a celebrar eso, el día grande de Telde. La procesión y la misa por la tarde, ¿no? Sí, por la mañana tenemos la muestra de artesanía, tenemos la recoba, tenemos esta feria empresarial, como bien decías, en el barranco tenemos la muestra de ganado, también nuestros juegos tradicionales y ya por la tarde pues tenemos la misa de procesión que pone ya el punto y final a esta fiesta que han durado 10 días. ¿Una fiesta también con novedades este año? Sí, recuperamos muchas tradiciones, entre ellas la gran romería que partía de San Gregorio del Parque de Franchi Roca con miles de personas y terminaba en este casco histórico. Además el pregón también lo hicimos en la plaza, apostamos por unas fiestas accesibles para todos los públicos, por eso que nuestra pirotecnia es silenciosa, sin ruido y eso también pues ayuda, una, a las personas que no quieran escuchar esos estruendos, a las personas que tienen sensibilidad, como personas con autismo, TEA o cualquier otra característica, y también pensando en los animales, es decir, que saben que les espanta el ruido y también hablando de animales, esta muestra de ganado a la sombra, donde todos nuestros animales están en las carpas y por lo tanto están cubiertos del sol. ¿Anoche también hogueras? Hogueras y también en el barranco de Telde una gran hoguera y después aquí miles de personas también se acercaron en la víspera del santo de la ciudad, una fiesta segura y que invitamos a venir, que todavía están a tiempo, a acercarse a la ciudad de Telde a disfrutar del día grande. Por eso decimos que a lo mejor no se está animando la gente porque es que anoche hubo muchas fiestas. También, también, pero poco a poco y para eso los papabuevos y la banda, ella las anunciaba a primera hora de la mañana con la tiana floreada, para ir despertándolos y ahora ya va cogiendo cuerpo este día grande. Alcalde, nos encontramos justo delante de las casas consultoriales de Telde, esa decoración de San Juan este año, ¿han restaurado hasta una figura, una imagen? Sí, una de las imágenes antiguas de San Juan Bautista, que está ubicado en el cementerio del propio barrio y que la hemos expuesto en una casona antigua a pocos metros de aquí de San Gregorio. También hemos facilitado la participación de todos aquellos vecinos y vecinas que de manera voluntaria han querido decorar los balcones, han querido mostrar ese espíritu festivo que tiene la ciudad. Con el mismo presupuesto que teníamos en otros años, hemos conseguido recuperar la fiesta porque al final era un poco ganas y voluntad. Pues muchísimas gracias por atendernos hoy, alcalde. Gracias a ustedes. Pues nada, ya está la invitación del alcalde. La fiesta está comenzando aquí hoy en Telde. Poco a poco se está animando más la gente. Ahora mismo está la feria de artesanía, también de productos frescos. También tenemos la feria de ganado, eucaristía, pero sin duda lo grande viene a las 7 de la tarde, la solena en misa y también la procesión de San Juan. Bueno, pues queda fiesta por delante, también en otro municipio, en Arucas, en la isla de Gran Canaria. Así que, Jéssica, buenos días. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!